La Guardia Civil sospecha que podría haber un segundo polizón oculto en este camión. Y efectivamente, lo hay. Pero el trabajo no ha acabado, ni muchísimo menos. En el momento que tú revisas una, ellos saben que tú la das por revisada y vuelven a intentar entrar. Con lo cual se vuelve a mirar otra vez por los compañeros de registro delante de la zona de carga, la bodega. Venga, el hueco más mínimo. Vamos, venga. Uno, dos. Vamos. El número de jóvenes no deja de crecer. Algunos pueden llevar más de 10 horas ocultos en espacios mínimos y soportando altas temperaturas. De modo que es de vital importancia facilitarles agua y comida inmediatamente en espera de que la policía local se haga cargo de ellos. Nosotros, la labor es que no accedan de manera ilegal a la península y que vayan a donde tienen que estar, que es recogidos y acogidos por la ciudad autónoma. Que tienen un centro de menores donde le dan de comer, donde tienen alojamiento, donde si quieren tienen una formación para un futuro laboral. Pero la minoría, unos 100 que han elegido vivir en las calles, tiene otro objetivo en mente. Alcanzar la península a cualquier precio. Están en grupo, ellos, claro, ellos, eso es como, es lo que tienen que hacer cada día. Es una espiral que se vuelve a repetir. Que los mismos que hoy se han expulsado, mañana volverán a intentar, incluso esta noche. Porque mientras unos se van, otros llegan con el mismo propósito. Corriendo, si eso es posible, mayores riesgos. Ya sabes, la toxicidad de cemento, pues ahí dentro se meten. O sea, hace un momento de sacado de una cuba de estas a uno, o sea... Vale, ¿aceite cuántas llevas? Ahí veo varias, ¿eh? De toda la mercancía que transporta el coche que viene de Tánger con dos ocupantes, ya está claro cuánta no va a poder traspasar la frontera. Bueno, empezamos al recuento. 30 garrafas de aceite por 5 litros. Ahora como unos 100, por lo menos. A ver, venid aquí. El aceite, ¿vale? Y los lácteos se tienen que abandonar. Te dejo una garrafa de 5 litros. Coges una garrafa de 5 litros. Para ti, ¿vale? Que es lo máximo. Una. Bueno, due. Vale, due. Te sabe mal muchas veces porque ves que su aceite, ves que son unos yogures que probablemente la marca esa no la haya en Francia. No, no, no se puede. No se puede. No, me da lo mismo. Pero estos hombres no son de los que aceptan fácilmente un no por respuesta. No es no. No es cuestión... Esto no es un zoco. Esto no es un zoco ni es un regateo. Ustedes han dejado dos garrafas, las demás se quedan. Se queda eso, se quedan los lácteos, se queda la miel. Lo siento. Que no regatees más. Que por mucho que sigas insistiendo no te lo voy a dejar pasar. Ya está. No, no, ni próxima, ni esta, ni ninguna. Que no, que no. Que aquí no se negocia, ¿vale? Y con la salud mucho menos. Tenemos que proteger nuestras fronteras, riesgos de fiebre actosa, riesgos de contaminación, de intoxicación. Y ante todo pasa cualquier cosa y el primer punto de entrada ha sido Barcelona. Esto se abandona, se firma el acta de abandono, se deja, se tira y podéis continuar el viaje, ¿vale? Lo demás lo cargáis. Pero esto se deja. No. Que no. No, 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 no. Probablemente lleve algo dentro. La intuición de los agentes de la línea de la Concepción les ha llevado por el buen camino. Se ve aquí un bloque, aquí otro bloque, aquí otro bloque. Vamos a rajarla. Está un poquillo más normal, ¿no? Sí. No, pero es que se ve que está esto de un montón de duro, macho. Este va a llevar tema aquí, ¿eh? Viene llena, pero al máximo, vamos, es que no cabe nada más. Una de las ruedas del vehículo está rellena de mercancía de contrabando. Es tabaco de picadura. Pues sí viene completa, ¿eh?, de tabaco. Esto viene hasta arriba. Las cuatro ruedas vienen hasta arriba, ¿eh? Si tenemos en cuenta que las franquicias son 250 gramos, este yo creo que se ha pasado un poquito, ¿eh? Este va a lo grande. Vamos a cargar. Pero la franquicia de 250 gramos de picadura o un cartón de tabaco por persona se hace mucho más restrictiva si la persona vive a menos de 15 kilómetros del peñón. Vamos a tener que rajar entera. En ese caso, el máximo permitido es de 200 gramos de picadura o cuatro paquetes de tabaco al mes. Aunque ha costado, han logrado sacar hasta la última bolsa de tabaco de la rueda. Y aún quedan las otras tres. No sabemos la cantidad que pueda haber, pero es bastante cantidad porque vienen súper, súper llenas. Haciendo un recuento de lo que ocultaba la primera, quizá puedan hacerse una idea aproximada. Aún así, el guardia no está del todo satisfecho. Compi, vamos a terminar de mirarlo, ¿sabes? A ver si se nos ha pasado por lo alto, ¿vale? Mirad el capó. Voy a repasar yo por dentro. Vamos, yo creo que no lleva nada más, ¿eh? Pero vamos, míralo. Mira, esto parece que está un poco tocado. Y abajo tenemos más tabaco. La guardia civil indica al conductor del camión que estacione el vehículo mientras espera la llamada que confirme si transportaba o no prendas falsificadas. Lo primero es el portapalé, abrimos aquí también, ¿vale? Ya de paso el va a mirar todos los huecos del camión, el portapalé y todo, váyase que lleven algunas más. Que la lleve, la haya tenido toda en la cabina, pero por lo menos para asegurarnos. Ahora me lo he volado. Una vez comprobado que no lleva nada más, solo queda esperar. Aquí sí llevamos la marca. Aquí llevamos la marca. Hasta que finalmente reciben la llamada. Que le dejamos un abandono. Pues al final se le va a proceder a ser un abandono, porque el sargento se ha puesto en contacto con la marca y dice que al no llevar ni escrita ni serigrafiada ni nada, pues entonces no lleva marca y son imitaciones, pero al no llevar marca no se le puede detener. Se le requisa toda la ropa y se le hace un abandono, pero ya ni detenido ya ni nada. Aún así el conductor no se resigna a perder toda la mercancía e intenta negociar con el agente. Que quedarán bajo custodia de la agencia tributaria hasta que sean destruidas. De la camioneta que está siendo registrada en el puerto de Barcelona, no paran de salir lo que sus propietarios aseguran son regalos y donaciones. Una cantinela muy conocida en esta frontera. Última generación, esto es normal. Eso lo compré en 2009. Es el mismo antes de Cristo. Ellos cercamente tienen que declarar todo lo que llevan antes de entrar. Pero bueno, como muchos por desconocimiento o porque se hacen los locos no lo saben, ahora hemos mirado y vemos que es comercio, que no es todo para ellos. Porque una persona no lleva diez máquinas de coser. Llevan móviles pero le van a las facturas. Mira, agarriña. Pero este es un papel que no se requiere en la aduana. ¿Qué haces? ¿Tiene transporte para gente o algo? Mira, por ejemplo, viene aquí desde una persona que se lo están llevando de aquí y se la mandan para allí. Este tiene que traernos un papel de la aduana con todo lo que lleva. La aduana le cobra los aranceles y nosotros nos quedamos una copia y él se lleva otra. Antes, antiguamente, cuando yo pasé por aquí, y antes no había, casi cuatro años que llevo. Ya, las cosas cambian. Y quizá hace cuatro años no pasaba con tanta mercancía. ¿Hacés transporte para gente? No, no es transporte. ¿Se pone nervioso? Porque la familia y uno que ahí seguís va a viajar. Yo te conozco. Sí, a mí me conoce. Yo creo que tu familia y tu hermano. Ah, y tú le haces… Y dice tu hermano. Y te dan dinero. Y te dan dinero. Sí, te dan dinero. No, no, no. ¿Cómo que no? Un centímetro. Estoy viendo que cada vez se pone un nombre, un teléfono y una dirección. ¿Por qué no equivocan? ¿Por qué la familia? ¿Cuánta familia tenéis? No. Es lo que lleváis ahí de bidones. ¿Y tantas familias? ¿Que sois doscientos de vuestras familias? Venga. Por ahí. Ellos dicen que no cobran nada por llevarlo, pero eso no lo podemos saber. Si no, sí que sería expedición. Se dedicarían al transporte, pero no lo sabemos. Entonces, que lo hacen como favor. Abre aquí. Cada bidón lleva una dirección. Cada uno quiere poner su nombre. Eso es la cosa de máquina. Ah, para tener un recuerdo vuestro de ahí, ¿no? La familia, ¿no? En Bernaleta. ¿Y esto? ¿Esto son de pantalón? ¿Qué es algo que se ha caducado que me han dado a mirar? ¿Caducao? ¿Los pantalones se caducan? Eso te regala la gente. Es que te regalan un montón de estos que gente conoce. Por ejemplo, eso. Eso sí, pero eso ya se ve que se sabe. Eso también, cuando la gente iba a tirar una cosa. Me pongo a tirar diez o veinte pantalones. Ábreme este bidón. Va. Abre ese bidón y si está todo guardado ese bidón, pues empezamos a hablar. Eso mirá, lo que pasa es que no tengo las llaves. ¡Suscríbete al canal!